Sal de modiciones, hombre, salga gritando Quémalo Jesús, quémalo Jesús Salga gritando, está desesperado Satanás Está desesperado, está desesperado Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Salga Satanás Salga Satanás, salga ahora Salga ahora, salga ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, déjese este hombre demonio Ha derrotado Satanás gloria a Dios, oyente los demonios se están comenzando a manifestar hoy día miércoles, aleluya miércoles 12 de julio de 2023, aquí la sede nació la iglesia pendejo, está la cosecha en Chosica en el norte, Padre Morante oye demonios, sal de ese hombre sal de ese hombre gloria a Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios quema los hijos de Jesús, quema la brujería quema la herida, sal demonios estás derrotado cae por ti, salga cae por ti, salga va por tierra, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo, los espíritus y mundos, salgan, salgan demonios, salgan, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya aleluya, libera, libera libera Señor Jesús, libera Señor, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya gritando salga demonios al espíritu malino sale ese cuerpo sal de ese hombre esa mujer gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya libera libera liberación liberación roja la brujería arroja la brujería demonio espíritu brujer sal de ese cuerpo salga ahora salga quema jesús gloria a dios gloria a dios libera liberación liberación jesús liberación manda fuego señor manda fuego manda fuego consume consume la brujería consume la chía sal demonio sal ahora cae por tierra gloria a dios gloria a dios gloria a dios van saliendo van saliendo van saliendo hace fe de la dolencia van saliendo demonios en el nombre de sus a la hora nal 아니야 sal ahora a la hora salga salida ahora salga cae por tierra gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios 숨��이 más jesús quema a sus estimaciones a jesús quema que ofre mer schedules Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Gritando, gritando ¡Quema Jesús! ¡Salt, caí por ti! Oye, entes, otra mujer por acá ¿Quién eres tú, queridas? ¡Quema Jesús! ¡Quema el diálogo! ¡Quema Jesús! ¡Sal, demonio de ese cuerpo! ¡Sal ahora! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Paris! 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 ¡Marcelina! ¿Y quién grita? ¿Y quién está gritando? ¡Caí por ti! ¡Ah! ¡Sal, demonio de ese cuerpo! ¡Sal, espíritu! ¡Brujería del diablo! ¡Sal! ¡Caí por tierra! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Van saliendo, van saliendo, van saliendo! ¡Van saliendo, demonio! ¡Van saliendo! ¡Todo espíritu, maligno! ¡Salga! ¡Salga la brujería! ¡Salga el diablo! ¡Salga el demonio! ¡Salga ahora, salga ahora! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Libera, libera, Señor! ¡Sana este niño, Señor! ¡Ten piedad, misericordia! ¡Quémalo al diablo! ¡Sal, demonio! ¡Salga la brujería! ¡Salga la enfermedad! ¡En el nombre de Jesús! ¡Salga ahora, cae por ti! ¡Salga, demonio! ¡Sal, Cristo, maligno! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Van saliendo, van saliendo, van saliendo! ¡Van saliendo los demonios, van saliendo las enfermedades de audiencia! ¡Salga ahora, salga ahora! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Libera, libera, libera, Señor Jesús! ¡Libera, Señor! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Salga, salga demonio. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Todo el día, amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, miren, miren lo que está pasando. Miren, Señor, ve cómo mueve sus manos. Así trabajó el burgo. Es lo que el burgo ha hecho. Mira, el burgo trabaja así. Aleluya. Ese se llama Macumba. Ese es el macumbero. El hijo del diablo. Que si no se arrepiente y se muere, su alma se va al mismo infierno en ese mismo instante. Ahora, Señor. Aleluya. Vamos ahora para que se levanten esas personas. Levante. Todo el día. Quema, Señor Jesús. Quémalo al diablo. Quema tu espíritu de enfermedad. Sal, demonio. Sal, espíritu de enfermedad. Salga. En el nombre de Jesús. Sal, demonio. En el nombre de Jesús. Amén.